Es vergonzoso que la Universidad Juárez del Estado de Durango haya caído 11 lugares en la clasificación nacional de universidades. De 50 se ocupa el lugar 48. Esto evidentemente es debido a los malos manejos de su rector, Óscar Erasmo Nava. Así lo señaló la diputada Margrecia Oliva. Yo te estoy hablando aquí de que cae 11 lugares en el ranking de calidad. Y aquí, entonces, ¿de qué sirven los esfuerzos de tantos universitarios? Si en el fondo, en lo micro, en lo pequeño, el estudiante no sale con las características necesarias para enfrentar a la vida, ¿por qué? Pues porque no hay un seguimiento por parte de las autoridades académicas. Los maestros batallan para dar clase porque les merman su libertad de cátedra. Los administrativos o bajados, siendo dilapidados por actitudes, déspotas, autoritarias por parte de las autoridades universitarias, por parte de una camarilla de personas, que bueno, celebramos que ahorita ya empiece a haber cambios. Eso es excelente, pero aquí ahora sí que los universitarios que día con día nos buscan, desde que abrimos el foro, para recibir denuncias sobre los malos manejos de la universidad, ya no nada más es un grupo, son estudiantes, son administrativos, son sindicalizados, son trabajadores de toda índole, incluso algunos mandos medios que nos dicen que el liderazgo de Erasmo está completamente rebasado y que para poder reconstruir la universidad se tiene que partir ahí, de un cambio sustancial que se describa en una elección libre, en una elección limpia, con condiciones donde no operen las mismas personas que en el gobierno anterior convirtieron a la universidad en una oficina más del pre-gobierno.